Este capítulo 6 es uno de esos difíciles en la Biblia. No es de esos que vemos en la lista de versículos para memorizarse o que se hayan hecho historias animadas. Es pesado y hay que tener algo de contexto para entenderlo bien. Primero, Dios le dice al profeta que le habla a los montes. ¿Pero qué es eso de hablarle a las montañas? Bueno, tienes que recordar que el pacto Dios lo había hecho con Israel. ¿De alguna vez tal vez has leído o has visto a una persona firmar un contrato? Tal vez tú has firmado uno donde te comprometes. Es posible que firmaste para entrar al club de conquistadores, manual de conducta de la escuela o un compromiso de dinero. Pues en la antigüedad los contratos se firmaban en algunas ocasiones matando a un animal. El compromiso es que si tú fallas, bueno, te condenas igual que el animalito. Yo creo que no te vas a quejar más por poner tantas iniciales en cada página y firmar tantos papeles. Eso estaba complicado. Y además de eso, jurabas por los dioses como testigos y repetías algunas fórmulas y conjuros. Me ha tocado leer muchos de esos contratos y pactos antiguos. Pero cuando Dios hace un pacto con Israel, no invoca a otro Dios ni algún otro humano. Por otro lado, recuerden Josué, donde Dios invoca a los montes como testigos. Los montes son los que sirven como testimonio en ese contrato entre Dios y su pueblo. Ya entiendes por qué los montes son tan importantes en los salmos y en los profetas. Así que leemos, leemos cómo considera Dios a los montes como testigos. Ellos serían los que también experimentarían las consecuencias de romper el pacto. Noten que la escritura en este capítulo se divide en cuatro partes y tiene fórmulas bastante específicas. Algo así como en las canciones. Ayer pasé por tu casa o lo que fuera y rima de alguna manera. Bueno, aquí Dios les dice en los versículos 3 al 7 que iba a destruir a los idólatras con hambre, espada y plaga. Pero del final, el 13 al 14, se presenta el resultado, la tierra desolada. Así lo vemos en el 3 al 7, la destrucción y del 8 al 10, el remanente que va a quedar. Otra forma de verlo es como un ciclo. Dios les deja saber que si toman el camino, las consecuencias serán las siguientes. El mensaje no es fácil de apreciar, pero es tiempo que nos dejemos de tonterías. Que veamos qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Y yo sé que no nos gusta que nos digan la verdad así en la cara. No es popular hablar de las consecuencias. Cuando yo tengo que ver matrimonios rotos por la infidelidad. La salud destruida por no comer correctamente. La desesperación de las deudas por no ser mayordomos fieles. Y cuando pierdes el trabajo por deshonestidad. Entonces, es que vemos lo doloroso. La bendición es que no nos deja con un tono pesado. Ezequiel nos recuerda que hay esperanza de restauración. Que Dios va a guardar un remanente fiel. Podemos confiar en Dios aun cuando hemos fallado el contrato. Cuando esa firma se puso allí, tal vez no valió de nada de nuestra parte. Pero Dios, Él es fiel. Nunca nos abandonará. Nunca nos fallará. Y eso es lo que dice mi Biblia en Ezequiel 6. Soy tu arqueólogo Efraín. Comparte con tus amigos. Y te veo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!